Y dentro de ese cúmulo de personas hay uno que fundamentalmente hace lo suyo y es muy positivo. Alberto Podestá, te estamos saludando. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, estamos muy contentos con el trabajo que vienen realizando y los reconocimientos que tienen ustedes por lo que realizan. Contanos un poquitito cómo y de qué forma se va gestando todo este cúmulo de éxitos. Bueno, va de nosotros. Muy contentos también de que ustedes se ocupen de difundir la actividad literaria de Pehuajó, que es tan importante para nosotros. Y bueno, nos hemos dedicado este año que pasó a estar presentes en distintos concursos, con variada suerte, pero en muchos casos hemos obtenido premios, distinciones. Así que eso es lo que nos da ganas de seguir trabajando. Y hablo en plural porque me estoy refiriendo a los integrantes del círculo. Hemos hecho un trabajo de equipo, en cierta medida, en cuanto a difundir concursos y presentarnos. Hemos mandado en conjunto los trabajos. Y bueno, eso ha dado sus frutos, así que estamos muy contentos. Estamos juntando fuerzas para empezar el año académico, digamos, que va a empezar para nosotros en marzo. Estamos en receso. Y bueno, veremos si este año podemos continuar con las actividades que venimos realizando, ya sea, como decíamos recién, presentaciones de concursos, talleres, funciones de cine. Estamos un poco programando todo eso antes de empezar la actividad. ¿En cuántos concursos tuvieron participación este año? ¿En cuántos concursos? No sabría decirte, pero unos cuantos. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Alberto. Pedro Mazola te saluda. Hola, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo estuve siguiendo bastante de cerca la actividad de Facebook tuya. No sé, es un problema mío de estar chusmeando por ahí entre los amigos. Vi que publicaste, hubo varios que ganaste vos. Por eso, o sea, digamos, más allá de tu humildad, que sabemos que no sos de hablar mucho de vos y siempre hablas en plural. Pero, contándose un poquito, este año pasado, 2016, ganaste más de un concurso. Sí, 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 sí. Contándose, ¿te acordás de algunos o es como que...? Mirá, justamente ayer me llegó uno, ayer me llegó un diploma de un concurso que obtuve mención en un pueblo del norte de Buenos Aires que se llama El Socorro, con un cuento. Después tuve, sí, varios premios y menciones con cuentos y con algunos con poesía. Bueno, el fuerte tuyo siempre fue los cuentos, pero ahora el tema poesía también decís vos que... El fuerte mío siempre fueron los cuentos, que es lo que más me dediqué, y bueno, este... Sí, también incursionó un poco en poesía y con sorpresa para mí, con buen éxito, ¿no? Porque nunca había participado en poesía y lo que participé parece que les gustó a los jurados. Así que bueno, todo esto sirve para continuar con la actividad, para continuar con más ganas. Este año tienen desde el Círculo de Escritores proyectado algo en particular, algún nuevo emprendimiento, aparte de que ustedes tienen una sección, ¿no?, en el diario local. Sí, cada 15 días, los domingos, domingo por medio, el diario nos ha cedido una página y de ahí publicamos novedades del Círculo y fundamentalmente la utilizamos para difundir la producción de escritores de nuestro nivel, ¿no?, o que ganan concursos, que están en actividad. Eso ocurre domingo por medio, este... El domingo pasado salió el último, así que bueno, pasado mañana no, pero... El otro domingo, sí. Invitamos a todos a que lo lean. Y también lo difundimos por mail, así que bueno, tenemos una lista de escritores bastante numerosa, a la cual le difundimos el fregón y también difundimos los concursos a los cuales somos invitados. ¿Este año piensan hacer algo diferente? ¿O siguen con la misma línea? Seguimos con lo mismo, cuando empecemos a reunirnos en marzo seguramente van a aparecer algunas ideas nuevas y bueno, vamos a ponerlas en práctica. Por el momento seguimos pensando en hacer los talleres, en continuar con las funciones del cine y continuar difundiendo y participando de concursos. Y quizás hacer algún concurso a nosotros. Bueno, vamos a estar ahí atentos para poder cubrir eso. Por favor, y muchas gracias. ¿Va bien? Alberto, te agradecemos mucho la participación y a felicitarlo por el éxito que han obtenido en cada una de las presentaciones y por qué no, también ir prolongando lo que en alguna vez algún grande como el querido y siempre recordado Guillermino inicial en aquellos años lejanos, ¿eh? Bueno, muchas gracias.